Una mujer vivió el peor momento de su vida luego de que retirara una fuerte suma de dinero de un banco que queda en un reconocido centro comercial en el sur de Bogotá. La víctima era seguida por varios delincuentes quienes le venían haciendo seguimiento después de salir de la entidad bancaria. Estaba retirando una plata, retiré 42 millones de pesos, me vine para la casa, tomé un taxi, llegué a mi casa y ahí fue cuando me abordan y me quitan el dinero, me ponen un revólver en la cabeza y me dicen que entregue todo el dinero, que no me haga matar. Al escuchar las palabras del delincuente y de ver que su vida corría peligro, sueltó el bolso en donde tenía el dinero. Los sujetos luego huyeron, sin embargo una persona que se encontraba en el sector decidió ayudar. Ahí se escucharon varios tiros, que incluso algunas personas tuvieron que correr. Unos vecinos, no sé quién disparó, empezaron a dispararle a ellos, ellos también hicieron disparos hacia nosotros. Una moto de ellos quedó en la escena. Los ladrones en la huida dejaron abandonado un carro y una moto que las autoridades tienen en su poder y que analizan minuciosamente para encontrar pistas que los lleven a los demás delincuentes. Y más adelante los policías encuentran el carro abandonado con una persona que está capturada. Lo insólito del caso es que la mujer capturada en un inicio negó que había participado en el hurto, sin embargo dice la víctima que la policía revisó sus antecedentes. Dieron medidas de aseguramiento cárcel porque tenía más delitos como homicidio y hurto agravado y calificado, por eso también ella está ahí. Lo más frustrante para esta mujer es que ese dinero era producto de su trabajo. No, es demasiado triste porque pues nadie sabe lo que uno ahorra y cómo trabaja y cómo se esfuerza para tener sus cosas, para salir adelante, para que lleguen estas personas y te quiten así. Y realmente me dejaron con 400 mil pesos en la cuenta para volver a empezar, yo no tengo más, o sea, estoy demasiado mal, eso me tiene demasiado mal. Este robo ocurrió el 22 de marzo sobre las 6 de la tarde en el barrio Villa del Río, de la localidad de Bosa. La víctima le pide a la policía que capturen a los demás miembros de la banda, pues al parecer cinco personas más estarían involucradas. Ya nos vamos.